hola hola qué tal bienvenidas al canal cómo se encuentran me da mucho gusto saludarlas a todas y todos bueno aquí ya estamos en la recta ya final de la terminación de las carpetas aquí ya tenemos nuestra greca ya realizada también es sencilla pero bonita pero como algunas de ustedes me habían comentado que tenía la parte blanca de las orillas le vamos a poner otra cosa para yo poder guiarme aquí vamos a aquí voy a voy a inventar voy a tratar de hacer algo diferente voy a voy a contar uno dos tres cuatro y de aquí me voy a subir derechito con mi aguja voy a hacer esta manera para que llegue derechito a la hilera para llegar a este punto después voy a contar cuatro del otro lado uno dos tres cuatro y lo mismo voy a agarrar con mi aguja derechito derechito voy a agarrar para no contar tantos puntos nada más el agua así y como lo pasé con unos puntitos ya no me dio a donde había marcado pero de aquí voy a partir voy a dejar uno dos y voy a realizar un espiral vamos a realizar un espiral vamos a primero sujetar con cinco puntos cinco puntitos vamos a utilizar las flores rositas que tenía nuestro gráfico para hacer una florecita rosa aquí y una más arriba que esté como del ladito 5 ahora vamos a poner uno más y vamos a realizar 4 aquí voy a inventar un espiral hito a ver cómo me queda 4 voy a echar uno más así así es como ya nos quedó nuestro espiral hito así lo inventé de esta manera hicimos 5 1 4 puntitos uno más le puse 2 1 2 2 y uno encima y después regresé le puse 2 4 6 8 3 y 3 pares de 2 y 2 individuales ahora como voy a ocupar lo que es la rosita la flor rosita que teníamos aquí me voy a guiar de la misma que tengo aquí ya formada de esta misma que tengo aquí voy a empezar a a formar voy a hacer 3 vamos a realizar la misma florecita que tenemos aquí para que se vea igual son 3 puntos y nuevamente hacemos 3 como les comento van a ser 2 florecitas y le vamos a poner también sus hojitas verdes para que quede bonito también me estaban preguntando lo del mantel del día miércoles donde lo podemos donde lo pueden conseguir este mantel yo se lo encargue a mi hermana laurita ella en sus videos de la casita del rancho les había comentado que tenía una amiga que vendía estos manteles las que gusten pueden contactar a laurita para que ella les dé más información sobre los manteles me preguntaban también si podía ser igual o diferente es cuestión de que platiquen con ella dependiendo a ver qué les diga o en qué quedan con ella son los manteles ella ya les había comentado también en un vídeo donde compró un mantel de pavos reales y en unas fotos que ella me compartió vi este mantel y por eso es que lo compramos para las que gusten ponerse en contacto con ella ella les puede dar más información ahí está vamos a seguir formando lo que es la florecita esta es la primera base como la tenemos aquí va a ser primero todo lo rosa de la orilla y después vamos a llenar la parte de adentro aquí me pasé con un puntito aquí vamos a realizar cuatro y así vamos a seguir voy a formar las dos florecitas para no aburrir las tanto y vean cómo es que nos quedó aquí ya estamos terminando de llenar lo que es el ojito ahorita les muestro cómo quedó el esquinadito para que no se viera tan blanco como ustedes me habían comentado decidimos ponérselo así son seis que ya están cinco ya tenemos terminadas y esta es la última ya solamente falta terminar estos nueve puntitos del ojito y rematamos con dos puntitos de esta manera ahí está ahí terminamos y así nos quedó el esquinadito ahora les voy a mostrar extendido para que lo vean cómo nos quedó aquí ya tenemos las cinco las cinco terminadas cada una tiene ya la terminación igual aquí aquí de esta manera tiene la puntilla azul le pusimos la greca color negra y en su esquinado así nos quedó este fue el proceso la terminación de nuestras carpetas ya después les estaré mostrando también la próxima semana como ya están colocadas ahora ya nada más las voy a lavar y planchar para tenerlas lista para este domingo y nuevamente les agradezco por haberme acompañado en este proceso de estas lindas carpetas gracias a todas les mando un fuerte abrazo que pasen un excelente fin de semana y nos estaremos viendo la próxima semana hasta luego